Hermano, bienvenido a casa, bienvenido amigo, pues muchos, ahí está mi hermano, el cariño, así, así recibimos la familia de René, la familia de la unidad pedagógica, a un hermano que ha llegado a casa nuevamente, mi viejo. René, aquí está su jefe papá, René, lo quiero mucho, hermano, lo quiero mucho, usted sabe, oré todos los días por usted, usted lo sabe mi hermano, no nos podía dejar René, no era su momento. Yo sé que sí, mi amigo, hubo momentos de mucha incertidumbre, mucho dolor, René, pero en realidad me embarga el llanto, así, así lo recibimos, este es nuestro amigo, este es nuestro amigo, este es el marido que queremos, ahí está toda la gente que se une. René, la persona, bienvenido, sumamente querida, nombre de Dios, nombre bueno. Así de emotivo estuvo el recibimiento de don Cristóbal Fonseca tras estar grave por COVID-19 y luego empezar su recuperación, con pancartas, globos y hasta mariachis. Nosotros somos aquí una familia, nosotros somos 85 funcionarios y todos nos queremos mucho, gracias a Dios, un personal sumamente unido, de hecho es una institución que trabaja muy bien por eso, por las relaciones humanas, que es quizá la parte más importante en toda empresa. Vemos la institución como una empresa y al ver que él venía, pues lo fuimos a topar allá a la piedra e hicimos un desfile y a la hora de llegar a la casita, pues sí nos embargó la alegría, incluso yo no soporté y me embargó el llanto, pero un llanto de alegría y de ver lo que ya él está durmiendo en su casita, con su familia, con su esposita, con sus hijos y bueno, este, ojalá que todos podamos, este, tener noticias así. Conocido como Don René, tiene 29 años de trabajar en la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Pérez Celedón y estuvo a punto de morir por COVID-19. Estuvo prácticamente mes y medio internado en cuidados intensivos, en primer lugar en el hospital Escalante Pradilla y después fue trasladado a San José vía aérea en helicóptero debido a su situación crítica y fue atendido en el Hospital México. Nosotros lo queremos muchísimo y al verlo en las condiciones que estaba, cuando usted vino la vez anterior, yo le indicaba que teníamos un compañero crítico, grave, entubado, alimentándose por una sonda, inconsciente. Lógicamente, pues las esperanzas bajaban, ¿verdad? Pero incluso nosotros acá en la institución nos unimos en cadenas de oración, pidiéndole a Dios que hiciera la voluntad de él, ¿verdad? Que no fuera otra cosa, sino que si era la voluntad de él, que Don Cristóbal estuviera con nosotros, que nos lo devolviera y si no, pues que lo descansara, pero siempre con la fe y milagrosamente de un momento a otro se empezó a recuperar y recuperar y rápidamente estaba en la casa. Don Cristóbal se dedica a diferentes labores en la institución. Se le considera como una institución dentro de su trabajo porque este colegio, esta institución no sería nada sin la mano de ese señor. Desde el mantenimiento de baños, instalaciones eléctricas, pisos, puertas, ventanas, techos, paredes, aires acondicionados, estructuras de cemento, construcciones, arreglos de comedor. O sea, es un señor que es polifuncional y se ha convertido en la mano derecha de este servidor. Conmigo tiene exactamente 15 años de trabajar todos los días, llegar en la mañana y lo que él llega, el saludo es, jefe, ¿cómo está? ¿Qué hay que hacer hoy? El director de ese centro educativo aprovechó para hacer un llamado a la población a cuidarse mucho. Insistirle a la gente que por favor hagamos lo posible por mantener las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, no salir mucho y la verdad cuidarnos porque el COVID es una realidad y hoy por hoy aquí en Pérez de León está muriendo muchísima gente, gente que todavía está en edad productiva. Eso es lo que a uno le duele, ni a Carmen, gente que todavía le puede dar mucho a la vida, al cantón, al desarrollo del país. Entonces cuidémonos, vecinos de Pérez de León, hagámosle caso a las autoridades, el llamamiento que se ha hecho, la insistencia, es que hay que hacerlo. Don Cristóbal le ganó la batalla a COVID-19 y se encuentra en recuperación en su casa. Don Cristóbal le ganó la batalla a COVID-19.